¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Teniente Hans Espinoza. Yo soy Pastor del Ejército de Salvación. Hace dos años que estamos acá como Pastor de la Iglesia del Ejército de Salvación, acá en el Cerro Playa Ancha. El Ejército de Salvación, aproximadamente en julio del 1909, llegó a la ciudad de Valparaíso, los primeros misioneros, en el cual ellos vinieron con muchos sueños que querían entregar el Evangelio de Cristo a la comunidad. Así llegó a la región el Ejército de Salvación. Hoy en día el Ejército de Salvación en la ciudad de Valparaíso consta de dos obras sociales en el cual en la calle clave está un hogar de hospedaje para gente de situación calle y adultos mayores. Y en el Cerro Playa Ancha constamos con un jardín en el cual nosotros tenemos una matrícula de 65 niños en el cual también a cada uno de los niños se les entrega la Palabra de Dios. Tenemos una congregación de adultos mayores generalmente en el cual ellos domingo a domingo están recibiendo el alimento espiritual en la cual ellos están aprendiendo de la Palabra de Dios. Y también durante la mañana tenemos para los niños y familias en el cual también se les va entregando la Palabra de Dios. Así que el Ejército de Salvación de por sí, acá en la ciudad de Valparaíso, llegó en el año 1909. El Ejército de Salvación a nivel mundial, su característica mayor es el que nosotros tocamos instrumentos de bronce, un instrumento como este, en el cual nosotros durante nuestras ceremonias o incluso cuando nosotros vamos a visitar, por ejemplo, al hospital, nosotros llevamos este instrumento para tocar y la gente pueda sentir esa bendición, música para el Señor. Este instrumento está dedicado solamente para tocar para el Señor. Y mucha gente voluntaria que son miembros de nuestra iglesia, son músicos y tocan este instrumento que se caracteriza por el Ejército de Salvación con sus bandas de bronce. Hoy en día acá en el Cerro Playaense tenemos una banda en la cual está compuesta alrededor de 12 músicos. Durante la pandemia, lamentablemente, no se ha podido tocar y tampoco practicar, pero este hermoso instrumento ha sido de bendición para muchas generaciones, ha sido de bendición para aquellas personas que muchas veces en la plaza no tenían momentos a solas y muchos conocieron al Señor atraído por este instrumento de música y que querían averiguar qué era ese sonido tan hermoso que sonaba. Así que como Ejército de Salvación, nuestra característica mayormente es el instrumento de bronce porque nosotros tenemos muy buenos músicos en el cual muchos entregan sus dones y talentos para el Señor. Estamos en una época en la cual muchas familias y muchos padres están corriendo pensando en qué regalo le vamos a regalar a sus hijos. Están pensando en qué alimento van a comer en aquella fecha que es la celebración de la Navidad. Pero quiero invitarle a cada uno de ustedes que el verdadero significado de la Navidad es el nacimiento de nuestro Salvador, Dios hecho hombre, que vino a la tierra para poder entregar su vida por amor a ti y por amor a mí. Nunca debemos olvidar el verdadero significado de la Navidad. Los ángeles cantaban, dice la Escritura, y que fueron donde María, anunciando la venida del Hijo de Dios, María, una mujer virgen, que no había tenido un hombre, pero Dios tenía un propósito con aquella mujer en el cual dio a luz a un hermoso hijo que nació en un establo. No nació en una mansión, no nació en el mejor hospital, como hoy en día nosotros esperamos como padres, sino que nació en un establo humildemente, el Rey de Reyes, Señor y Señores. Así que nunca olvidemos el verdadero significado de la Navidad, es compartir con la familia y lo más importante, el proclamar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.